El cuento Hola, Pocoyo. ¿Qué haces? ¡Hola! ¡Cuento! ¡Leer un cuento! ¡Qué gran idea! Mira, tiene una manzana roja, un coche rojo, una mariquita roja y un corazón... ¡Rojo! ¡Uy! ¡Mira! ¡Y un Pocoyo rojo! ¡No! ¡Pocoyo azul! ¿Estás seguro? ¡Pocoyo rojo! ¡Rojo, rojo, 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 rojo! ¡Todo rojo! ¿Rojo? No, Pocoyo. Es amarillo. ¡Como tú! ¡Amarillo! ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¡Eli amarilla! ¡Ja, ja! ¡Amarillo! ¡Como el cuento! Sí, Eli. Es que Pocoyo tiene un cuento mágico. Y cuando pasas las páginas, todo cambia de color. ¡Qué buena idea, Eli! ¡Vamos a buscar a Pato! ¡Sí, Pato! ¡Hola, Pato! ¡Pato! ¡Igual tenemos que explicarle a Pato que gracias al cuento ahora todo va a ser azul! ¡Pato azul! ¡Pareces un arándano con pico! ¡Que quiero decir que creo que deberías mirarte en un espejo. ¡Pero Pato, si es un azul precioso! ¡Ahí tienes razón! ¡Un pato debe ser amarillo o pato! ¡O verde! ¡Verde! La verdad es que es un color muy favorecedor, ¿verdad, Chico? ¡Vaya! Eli dice que ahora el cuento le toca a ella. ¡No! ¡Mi cuento! ¡Naranja! ¡Qué hermoso color para una elefanta! ¡Mío! ¡Morado! Me temo que Eli y Pato no están muy contentos con ese color. ¡Ahí un feo! ¡Chicos, chicos! ¡Pero cuántos colores tiene ese cuento! ¡Para! ¡Mi cuento! ¡Guardar! ¡Ahí va! ¡Al guardar el cuento se ha ido la luz! ¡No! ¡Se han cambiado los colores! A ver, Pocoyo, ¿no se te ocurre cómo solucionar esto? ¡Me refería a compartir el cuento! ¡No! ¡Mi cuento! ¡Venga, Pocoyo! Además, si compartes el cuento, igual se ordenan los colores. ¡Ah! ¡Pues no! ¡Y aquí vamos otra vez! ¡Por fin! ¡Mira, Eli! ¡Vuelves a ser rosa! ¡Oh, vaya! ¡Los colores se han mezclado! ¡Tienes razón, Pato! ¡Ya es hora de recuperar vuestro color! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Habéis perdido el color! ¡Oh, no! ¡Todo el cuento está en blanco! ¡Ya nunca volveremos a ver el rosa de Eli! ¡Ni el amarillo de Pato! ¡Ni el hermoso azul de... ¡Qué idea! ¡Pocoyo! ¡Has tenido una idea! ¡Y, Pato! ¡Elige el color! ¡Ahora, Pato! ¡Y yo! ¡Qué gran idea, Pocoyo! ¿Pero crees que funcionará? ¡Sí! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡Sí! ¡Ah, vaya! ¡Ah, bravo por los cuentos! ¡Y bravo por una colorida amistad! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Es una máquina llena de huevos! ¡Llena de huevos sorpresa! Y cada uno de los huevos tiene dentro una sorpresa diferente. A ver, ¿quién quiere probarla primero? ¡Claro que sí! ¡Venga, Pocoyo! ¡A por tu huevo! Un huevo naranja. A ver, ¿qué esconde? ¡Un elefante! ¡Maravilloso! Y como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante. ¡Turno de pato! A ver, ¿de qué color es tu huevo? ¡Azul! ¡Precioso! ¿No tienes ganas de descubrir qué hay dentro? ¡Corre, ábrelo! ¡Dos elefantes! ¡Me encanta! ¡Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña! Y como veía que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. ¡Te toca, Eli! Tienes tantas ganas de ver el color de tu huevo como yo, ¿a que sí? ¡Un huevo verde! ¡Y seguro que esconde una gran sorpresa! ¡Tres elefantes! ¡Maravilloso! ¡Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña! ¡Y como veía que no se caía, fueron a llamar a otro elefante! ¡Hola, Pulpo! ¿Tú también quieres abrir uno, eh? ¡Pues claro que sí! ¡No te quedes sin el tuyo! ¡Un huevo morado! ¡Precioso! ¡Ay, qué nervios! ¿Qué tendrá dentro? ¡Cuatro elefantes! ¡Fabuloso! ¡Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña! ¡Y como veía que no se caía, fueron a llamar a otro elefante! ¡Eso es, Pocoyo! ¡Te toca otra vez! ¡A ver qué huevo sacas! ¡Un huevo turquesa! ¡Un huevo turquesa traerá una sorpresa! ¡Cinco elefantes! ¡Espectacular! ¡Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña! ¡Y como veía que no se caía, fueron a llamar a otro elefante! ¡Bravo por los huevos sorpresa! ¡Y bravo por bailar todos juntos! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo huevo sorpresa! ¡Pocoyo y la Liga de los Superamigos Extraordinarios! ¡El espacio exterior lleno de misterios! ¿Qué es eso? ¡Parece un meteorito! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Parece que tenemos un visitante! ¡Es un marciano malhumorado! Eh... ¿Vendrás en Son de Paz, cierto? ¡Oh, no! ¡Pulpo Fury tiene razón! ¡Necesitamos ayuda! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Ahí vienen nuestros valientes amigos! ¡Súper Pocoyo! ¡Genial! ¡Vaya! ¡Cuántos trajes! ¡Guau! ¡Súper Pato Magnito! ¡Ah! ¡No te gusta! ¡Súper Green Pato! Ah, que tampoco te gusta, ¿no? ¡Súper Pato Vintage! ¡Tampoco le gusta! ¡Wonder Pato! ¡No! ¡Súper Profesor Pato! ¡Nada! ¡Tampoco! ¡Oh! ¡Súper Pato Shadow! ¡Guau Pato! ¡Este te queda fenomenal! ¡Muy bien! ¡Súper Pato Shadow! ¡Y aquí vienen Súper Eli y Súper Muñeca de Eli! ¿Qué es eso que se mueve ahí? ¿Qué es eso que se mueve ahí? ¡Súper Pocoyo! ¡Sí! ¡No! 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 Súper Pocoyo. ¡Ah, claro, Pocoyo! ¡Tú eres Súper Pocoyo! Tienes razón, también podría decir Súper Pato. ¡Súper Pocoyo! ¡Un momento, chicos, no os peleéis! ¡Súper Pocoyo! ¡Recordad que somos un equipo! ¡Parad, chicos! ¡Menos mal! Eli, ¿nos puedes ayudar a poner un poco de sentido común en esta discusión? ¿Súper Paquidermo Rosa? ¡Sí! ¡Chicos, parad! ¡Nina, ¿puedes ayudarme? ¡Hay que parar esa pelea! ¡Ajá! ¡Oh, antes! ¿Luchar? ¡Chicos, Pulpo Fury tiene razón! ¡Tenemos que dejar de discutir! ¡Muy bien! ¡La supernave! ¡Pulpo Fury, preparándolas con puertas! ¡Oh, no! ¡Esa no era la salida! ¡Allí van! ¡Súper Pocoyo! ¡Chicos, no discutáis! ¡Recordad que tenemos que trabajar en equipo! Por cierto, ¿quién está pilotando la nave? ¿Súper Muñeca? ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡Listos para... ¡Eli! ¡Eli! ¡Ah, supermuñeca! ¡Ahora sí! ¡Listos para luchar! ¡Monstruo malo! ¡A la serie! ¡A la serie! ¡Vaya! ¡Es un robot enorme! ¡Súper Pocoyo! ¡Ya, ya, ya! Ya, 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 ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, oh, oh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Na! Dar a ti con tu pizzi a picar. ¡Supra a Mila! ¡AHHHH! ¡Ahhh! ¡Jeции! ¡Gracias! ¡Me temo que el robot malvado se está saliendo con la suya! ¡Qué extraño agujero! ¡Pato, pato, pato! ¡Ahí, ahí! ¡Pato, pato! ¡Pato, pato! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Oh, no! El agujero es demasiado pequeño ¡Muy bien! Ahora ya podemos entrar por ahí Es nuestra oportunidad Vaya, esto debe de ser el computador principal Y esto parece una especie de interruptor ¡Eso es! Roberto tiene razón Esta posición coloca al robot en modo malvado Y esta otra debe de servir para colocarlo en modo robot bueno ¡No, no, no! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Hejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ¡Bot bueno! ¡Lo siento! ¡Muy bien! ¡Lo hemos logrado! ¡Eso es! ¡Genial! ¡Adiós, pequeño marciano! ¡Lo habéis logrado! ¡Qué valientes! ¡Sois un super... Digo, no, no, no! ¡Sois un verdadero... ¡Unos verdaderos super... ¡No, no, no! ¡Sois unos superamigos... ¡No! ¡Ya lo tengo! ¡Sois la Liga de los Superamigos Extraordinarios! ¡No, no, no! ¡Ostras la Liga de los Superamigos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! El misterio del monstruo ¿Qué es lo que estás construyendo, Pocoyo? ¿Qué es? Monstruo ¡Ay, madre mía! Ese dibujo da mucho miedo, Pocoyo. ¡Me ha dado un buen susto! ¿Qué vas a hacer con ese monstruo? ¿Vas a asustar a alguien? ¿A quién? Amigos Mirad, ahí está Eli. ¡Hola, Eli! ¡Mira, Eli! ¡Un monstruo! ¡Ah! Habías visto ya las piernas azules. Comprendo. ¿Alguno de vosotros cree que Eli está de verdad asustada del monstruo? ¡No! Tenéis razón. Está fingiendo. No te enfades, Pocoyo. Tu monstruo da mucho miedo. ¡De verdad! ¡Es aterrador! ¡Ayuda! 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 ¡Monstruo! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Monstruo! Deberías ir a mirar, Pato. Tal vez haya un monstruo. ¡Corre, Pato! ¡Corre, Pato! ¡Corre! ¡Huye! No funciona. Pato tampoco se ha asustado. ¡Caja tonta! ¡Pero Pocoyo! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡La caja de Pocoyo ha caído sobre Pajaroto! Esto tiene muy mala pinta. ¡Eli y Pato! ¡Ese no es Pocoyo! ¡Tenéis que creerme! ¿Alguien me puede ayudar? ¿Es Pocoyo el que está dentro de la caja? ¡No! ¡Popío no está en la caja! ¡Pobre Pajaroto! ¡Seguro que estás deseando salir de esa caja! ¡Eli y Pato! ¡Eli y Pato! Estoy seguro de que tus amigos te ayudarían, Pajaroto Pero es que creen que eres un monstruo ¿Qué dices, Pajaroto? Que como todos piensan que eres un monstruo Te vas a convertir en un monstruo de verdad ¡Oh, no! ¿Qué es eso que suena? El teléfono Diga Pato Creo que Pajarito se está dando cuenta Sí, Pajarito, es Pajaroto quien está en la caja Pajarito, menos mal que lo has descubierto Pocoyo, Eli, Pato No tengáis miedo, no es un monstruo de verdad ¿Alguno de vosotros puede decirles quién está dentro de la caja? ¡Pajaroto! Pajaroto estaba en la caja ¡Era Pajaroto! ¿Lo veis? Vuestro monstruo no tenía nada de monstruo Era solo Pajaroto dentro de la caja ¡Oh, Dios mío! ¡Ya veo! ¡Qué divertido! ¡Ahora todos podéis ser monstruos! ¡Bravo por los monstruos! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós, hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! Un caballo para Pocoyo Hola, Pocoyo Hola ¿Qué tienes ahí? Libro ¡Ah! ¡Un libro con ilustraciones! ¡Muy bonito! ¿Pelota? Sí, sí, una pelota Muy bien Pez ¡Exacto! ¡Es un pez! Árbol Sí, señor ¡Un árbol! ¡Excelente! Esto se te da muy bien, Pocoyo ¿Qué es eso? ¿No sabes lo que es, Pocoyo? Te daré una pista Galopa y hace... ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué dibujo es ese? ¡Un caballo! ¡Es un dibujo de un caballo! ¿No sabes lo que es un caballo? Veamos Los caballos son animales muy grandes Comen hierba y hacen un sonido así Corren muy rápido, tan rápido como un coche Los caballos son animales tremendamente fuertes y muy bellos Y hasta se puede cabalgar sobre ellos ¿Te imaginas, Pocoyo, montando a caballo? Intenta imaginarlo Pocoyo Caballo Caballo, caballo, caballo Caballo, caballo, caballo Caballo, caballo, caballo Caballo, 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 caballo Caballo, caballo, caballo Caballo, 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 caballo Caballo Son Nelly y Pato Saluda, Pocoyo ¡Caballo! 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 ¡Pocoyo! ¡Caballo! Me parece que Pocoyo quiere un caballo a toda costa. ¿No sabréis dónde encontrar uno? ¡Caballo! 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 Pocoyo, Pato y Eli no pueden ayudarte. ¡No tienen un caballo! ¡Caballo! 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 ¡Encontrar uno! ¡Caballo! 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 Valentina, pajarito, me temo que Pocoyo ya solo quiere dibujar caballos. ¡Caballo! 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 ¡Mira! ¡Caballo! ¡Cuatro patas! ¿Podéis decirle a Pocoyo si eso es un caballo de verdad? ¡No! ¡Es un perro! ¡Es Lula! ¡Lula! ¡Caballo! 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 ¡Pocoyo, deja ya de gritar! ¡No tenemos ningún caballo! ¡Si por mí fuera tendrías cientos de caballos! ¡Estarían por todas partes! Solo verías caballos y más caballos. Pero vives en el mundo de Pocoyo. Y aquí no hay caballos. ¿Caballo? Sombrero. ¿Para qué quieres el sombrero de pato? ¡Caballo! ¡Ah, ya veo! Para decir caballo, aún más fuerte. ¡Qué desastre! Me temo que mis palabras no han servido de nada. ¡Caballo! 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 Por favor, ¿cómo podemos acabar con esto? ¿Tienes una idea, Eli? ¡Caballo! ¿Qué ha sido eso? ¡Mira! ¡Alguien ha hecho un caballo para ti! ¿Podéis decirle a Pocoyo quién ha construido ese estupendo caballo para él? ¡Caballo, caballo, 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 caballo! ¡Sí, son Pato y Eli! Escucha, Pocoyo, ¿oyes eso? Es un ruido muy raro. ¿Caballo? No, no es un caballo. Es el sonido de un elefante llorando. Eli, solo quería que estuvieras contento, Pocoyo. No, me temo que no te has portado muy bien con ella. ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento, Pato! ¡Caballo! ¡Oh, no! ¡No empieces de nuevo con lo del caballo! ¡No! Pocoyo quiere el caballo de Eli y Pato. ¡Fantástico! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por los caballos de mentira! ¡Hasta la próxima! La Casa de los Colores ¡Hola, Eli! ¿Qué haces? ¿Estás pintando? ¡Claro! Estás pintando la casa de color rosa. Un color bonito. ¡Sí, sí, 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 claro! ¡Muy bonito! Quiero decir, ¡el color más bonito de todos los colores del mundo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! A Eli todavía le falta bastante por pintar. Quizá le vendría bien un poco de ayuda. ¡Pintar! Me da la sensación de que le gustaría que la ayudasen. ¡Pintar! ¡Eli, te ha quedado una casa muy rosa! ¿Qué, Eli? ¿Qué pasa? ¡Pintar! 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 Ahí está. ¡Un buen bote de pintura rosa! ¡Pato, parece que a Eli no le gusta ese color! ¡Pintar! Eli insiste en que pintes la casa de Rosa. ¡No, no, azul! ¡Eli! ¡Pato ha pintado un retrato tuyo en la pared! ¡Puede que no esté mal pintar con otros colores! ¡Pintar! ¿El tejado rosa, Eli? ¡Pero, Pocoyo! ¡Oh, no, Pato! ¡Pato, Pato! ¡Chicos! ¡Quizá deberíais... ¡Calma, chicos! ¡Un momento! ¡Si no os tranquilizáis, nunca lo arreglaréis! ¡Qué desastre! ¡Buena idea, Eli! ¡Podéis pintar un trozo cada uno! ¡Pato, Pato! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡La casa ha quedado preciosa! ¡Hasta la próxima! ¡Ahora sí! 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 ¡Pero bueno! ¡Otra puerta! ¡Ja! ¡Más puertas! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Pocoyo! ¡No puedes rendirte! ¡Mmm! Eso me ha sonado muy familiar. ¿Alguno de vosotros sabe quién ha hecho ese sonido? ¡Pato! ¡Es Pato! ¡Sí! Creo que tenéis razón. Parece Pato. ¡Pato! 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 ¡Eli ha encontrado a Pato! ¡Pato! ¿Qué pasa, Eli? ¿Tienes que irte ya? ¿Estás ocupada? Bueno, vale. ¿Qué estará haciendo Eli? ¿Qué es tan importante? ¡Eso era lo que tenía que hacer Eli! ¡Preparar la fiesta! ¡Qué divertido! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y por no rendirse! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! El gran tobogán ¡Ay! No hay nada como un día de descanso ¡Rápido! ¿Alguno de vosotros puede decirles a Pato y a Eli qué tienen que hacer? ¡Seguirle! ¡Seguir a Pocoyo! ¡Rápido por aquí! ¡Un balancín! ¡Qué divertido! ¡Columpios! ¡Y un tío vivo! ¡Eso sí que parece emocionante! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Un tobogán! ¡Un tobogán gigante! ¡Seguirle! 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 ¡Felicidades! ¡Seguirle! 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 ¡Ovolution! ¡Felicidades! ¡Seguirle! ¡Seguirle! ¡Duos! ¡Seguirle! ¡Qué amable, Pocoyo! Dejar pasar a Pajarito antes que tú Sí, 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 muy bien, Pajarito, ya te vemos ¡Estamos todos mirando! ¡Ánimo, adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡A quién le toca! ¿Alguno de vosotros puede decirnos a quién le toca subir ahora? ¡A Pocoyo! ¡Toca a Pocoyo! ¡Cierto! ¡Le toca a Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¿A dónde vas? ¿No te vas a tirar por el tobogán? ¿Seguro que te lo estás pasando bien, Pocoyo? ¿No quieres probar el tobogán? ¡No! ¿Ni siquiera un poquito? ¡No! ¿Te da miedo el tobogán, Pocoyo? ¡No! ¡Así se hace, Pocoyo! Vaya, pero... ¡Vaya, pero...! ¿Qué pasa, Eli? ¿Dices que te da un poco de miedo tirarte por el tobogán? Mmm... Mmm... Ojalá hubiera alguien que se lanzara con ella Pero... ¿Pero quién? ¿No os parece que Pocoyo puede ayudar a su amiga Eli a sentirse más valiente si se tira con ella? ¡Sí! ¡Yo puedo ayudar a Eli! ¡Sí! ¡Claro que puede! ¡Sí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bien hecho, Pocoyo! ¡Lo conseguiste! ¡Bravo, Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué planes tienes hoy? ¿Sí? ¡Ya lo veo, Pocoyo! ¡Es brillante! No estoy seguro de que Pocoyo sepa lo que es ¿Vosotros sabéis lo que es? ¡Llave! ¡Es una llave! ¡Llave! ¡Exacto! ¡Una llave! ¿Quién sabe todo lo que puede abrir? Yo diría que esta llave es de un tesoro pirata ¡Tesoro! 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 Sorprendente. Parece... Es una cerradura, Pocoyo. Tesoro. Prueba la llave. Bueno, no es exactamente un tesoro. Pero nunca había visto nada parecido. ¡Hola! ¡Tesoro! 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 Pues no hay ningún tesoro. Perdón, pajaroto. Sigue durmiendo. ¡Tesoro! ¡Ya ves! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Ya ves! ¡Tesoro! ¡Tesoro! Mira, otra cerradura. No sabía que aquí había un sótano. ¡Tesoro! 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 ¡Pato! ¿Te sorprende vernos, Pato? ¡Tesoro, Pato! ¡Tesoro! 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 ¡Parece un ascensor! ¡Vamos, mete la llave! ¡Y como suele pasar, nuestros amigos aparecen en el fondo del mar! ¡Tesoro! Bueno, parece que esto es todo. ¡No me lo creo! ¡Mirad! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¿Quién sabe lo que esconde un tesoro? ¡Todo es posible! ¡Adelante, Pocoyo! ¡Ábrelo! ¿Serán dulces, juguetes, limonadas? ¡Ay, qué curiosidad! ¿Qué es? ¿Qué hay en el cofre? Vosotros lo estáis viendo todo. ¿Por qué no me decís qué hay en el cofre del tesoro? ¡Llaves! ¡Muitas llaves! ¡Es un cofre lleno de llaves! ¡Tesoro! Un día como hoy. Este es el mejor tesoro de todos. Con llaves que abren puertas. Mundos por explorar. Y muchos amigos con los que divertirnos. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El agujero negro. Pocoyo, Eli y Pato. ¡Hola! ¿A qué estáis jugando? ¡Canicas! ¡Qué divertido! A ver... Hay que meter la canica en el agujero, ¿verdad? ¿Y qué tal se os da? ¿Y a ti, Pocoyo? ¡Es tu super canica negra especial! ¡Ah, qué pena, Pocoyo! ¡Casi lo consigues! ¿Y a quién le toca ahora? ¡Espera, espera! ¿Qué ocurre? ¡Bien! Sí, Pocoyo, pero... ¿Cómo es que tu canica se ha movido sola? Creo que has descubierto un agujero negro. Absorbe todo lo que se acerca. Y ya sabéis lo que significa eso, ¿verdad? ¡Bien! Pocoyo, no es momento de bailar. ¡Venga! ¡Apartaos del agujero! ¡Buena idea, Pato! ¡Agárrate a ese árbol! ¡Esperad! ¡Oh! Bueno, gracioso sí que es, ¿verdad? Pero tenemos que sacar a él y de ahí. ¡Que alguien encienda la luz, por favor! ¡Oh! Menos mal. Parece que todo se ha arreglado. ¡Eh! ¡Un momento! ¡Los colores están al revés! ¡Pato! ¡Tú ya no eres amarillo! ¡Ahora eres morado! ¡Eli! ¡Tú eres verde! ¿Queréis que todo vuelva a ser como antes, verdad? Pues creo que se puede hacer. ¿Quieres volver a tu mundo de antes, Pocoyo? Creo que tu super canica negra especial puede ser la clave. Podría llevarnos de vuelta a casa. ¡Eso es, Eli! En este mundo, la super canica negra es blanca. ¿Y ahora qué? ¡Ahí está! ¡Un agujero blanco! ¡Todos adentro! ¿Qué pasa, Pato? ¿No quieres volver a ser amarillo? Este no es vuestro mundo. ¡Sois todos de papel! Será mejor que encontréis la canica. ¡Muy bien, Pato! ¡Pero por favor! ¡Ahora sois globos! ¡Por fin! ¡Por fin en casa! ¿No habéis olvidado nada, verdad? ¡Buena pregunta, Pato! ¿Qué hacemos con esto? Parece que Pocoyo tiene una idea. ¿Un cohete? ¡Pues que empiece la cuenta atrás! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Mirad! ¡Una noche mágica! ¡Hasta la próxima! Historias de Halloween ¡Hola, chicos! ¡Hola! Por lo que veo, estáis todos disfrazados para Halloween. ¡Hola, Nina! ¿Y tu disfraz? ¡Cachiquitica pataca! ¿Que no sabes lo que es Halloween? Pues Halloween es una noche muy especial en la que la gente se divierte intentando asustar a los demás. ¡Cachiquitica pataca! ¡Cachiquitica pataca! ¿Ves? ¡Una momia terrorífica! ¡Cachiquitica pataca! ¡Un hombre lobo! ¡Y un pirata fantasma! ¿Qué pasa, Pato? ¿Vas a contarnos un cuento de miedo? ¡Muy bien! ¡Vamos a escucharlo! Había una vez un viejo pirata. El pirata navegaba por un océano muy, muy oscuro. Y llevaba un baúl que estaba lleno hasta los topes. ¡Estaba lleno de chuches! De repente, surgió de entre la niebla un barco fantasma. ¡Vamos a escucharlo! ¡Ja, ja, ja! El pirata fantasma envió un pulpo gigante a robar el baúl. ¡Ja, ja, ja! Y convirtió todas las chuches en chuches fantasma. Bueno, supongo que no daba tanto miedo, ¿verdad? Pocoyo, ¿quieres intentarlo tú? ¡Sí! Había una vez un niño normal y corriente que cuando había luna llena se convertía en el terrible, temible e insoportable Niño Lobo. ¡El niño lobo solo quiere jugar con el palo! ¡El niño lobo solo quiere jugar con el palo! ¡Eli! ¿Quieres intentarlo tú? ¡El niño lobo solo quiere jugar con el palo! ¡El niño lobo solo quiere jugar con el palo! ¡Truco o trato! ¡Ese sí que ha sido un buen susto! ¡Feliz Halloween a todos! ¡El niño lobo solo quiere jugar con el palo! ¡El niño lobo solo quiere jugar con el palo! ¡También los caramelos a la divertida casa del terror! ¡GENIAL! ¡Ha sido una aventura terroríficamente divertida! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El cuento de Navidad de Pocoyo ¡Mirad! ¡Es Eli! ¡Hola Eli! ¡Y aquí van Pocoyo y Pato! ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Valentina y Pajarito también han venido! ¡Genial! ¡Qué divertido es jugar en la nieve! ¡Guerra de bolas de nieve! ¡Bien! ¡Ajue la pelota! ¡Buena idea Pocoyo! ¡Juguemos a la pelota! ¡Yay! ¡En la nieve! ¡Vaya Pato! ¡Eres un auténtico crack! ¡Es mía! ¡Eli tiene razón! ¡No hace falta enfadarse chicos! ¡Bueno! ¡Al menos ya son amigos de nuevo! ¡Oh no! ¡Chicos! ¡Venga! ¡Dejadlo ya! No hace falta que os enfadéis ¡Es mía! Venga chicos, no es época para estar enojados Eli dice que hagáis las paces con un abrazo ¡Venga! ¡Un abrazo! ¡Sólo un abrazo! Venga Pocoyo, dile a Pato algo amable ¡Es mía! ¡Ay! Me temo que esto no está funcionando, Eli Parece que Eli ha tenido una idea ¿Un cuento? ¡Muy bien, Eli! ¡Bien, bien, bien, bien! Un cuento de Navidad Esta es la historia del señor Scrooge Un viejo acreedor, avaro y de corazón helado Al que solo le importaba el dinero Pasaba las horas solo Contando sus monedas Cada vez más amargado y huraño El señor Scrooge El señor Scrooge despreciaba a todo el mundo La gente por la calle huía ante su presencia Nadie le hablaba Ni llamaba a su puerta tampoco El viejo Scrooge odiaba todo Pero detestaba la Navidad por encima de todo lo demás Es una inmensa pérdida de tiempo Y especialmente de dinero Solitario Alimentando su rencor y su ira No permitía que el espíritu festivo Traspasase el umbral de su despacho En una noche fría de Navidad Mientras el señor Scrooge dormía recluido en su casa helada Recibió la visita del fantasma de su antiguo socio El señor Marley Este, condenado a vagar en la tierra Por culpa de la codicia que había gobernado su vida Le cuenta su terrible destino Y le anuncia que tres fantasmas Le visitarán en las próximas tres noches El fantasma de la Navidad pasada El fantasma de la Navidad presente Y el fantasma de la Navidad futura Primero llegó el fantasma de la Navidad pasada Que hizo revivir al viejo Scrooge Los recuerdos de su niñez La siguiente noche apareció el fantasma de la Navidad presente Que le mostró las miserias de su vida Aislado y odiado por culpa de su avaricia La tercera noche llegó el fantasma de la Navidad futura Que le enseñó el terrible destino que le esperaba Si no cambiaba su actitud Scrooge despertó sobresaltado de lo que creía era una pesadilla Pero se sintió liberado Algo había cambiado en él Desde aquel día Scrooge decidió encaminar su vida a hacer felices a los demás Y se convirtió en una persona generosa y vital Que compartía sus riquezas y su nueva alegría con todo el mundo Eli, ha sido un cuento maravilloso Y supongo que todos hemos aprendido algo de esta moraleja, ¿verdad? ¡Es día! ¡Oh, no! Pero... Pero... Por favor... Por favor, Pocoyo ¡Pato! ¡Pato! Me pregunto qué más podemos hacer para contentar a estos dos El cuento de Navidad le ha dado a Eli una buena idea Bueno, creo que ya es hora de irse a la cama Ya han sido suficientes peleas por hoy ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Es mía! ¡Es mía! Mirad, es el fantasma del cuento Y ha venido para anunciar La visita de los fantasmas de las Navidades pasadas Estamos ahora en el pasado Cuando apenas erais unos bebés Bebé Pato Y bebé Pocoyo ¡Por favor! ¡Gracias! Vaya, parece que en las navidades pasadas erais buenos amigos. Ahora recibiréis la visita del fantasma de las navidades presentes. ¡Vaya! ¡Eres un fantasma muy grande! El fantasma de las navidades presentes dice que está cansado de vuestras peleas. Así que os va a mostrar algo en este sofisticado aparato. ¡Mía! 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 ¿Lo veis? ¡Todo el tiempo estáis discutiendo! ¡Mía! ¡Es Mía! ¡Es Mía! ¡Mía! ¡Deberíais hacer las paces! ¡Mía! 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 El fantasma de él pregunta si vais a parar de pelear. Pues ahora recibiréis la visita del fantasma de las Navidades Futuras Pajaroto, ¿eres el fantasma de las Navidades Futuras? Vale ¡Qué miedo! Pocoyo, creo que estamos en el futuro ¿Y Pato? Pocoyo, me temo que en las Navidades Futuras Pato no está Discutíais tanto que se ha marchado Pero antes de marcharse, Pato te ha dejado este regalo Pocoyo, es tu pelota Chicos, parece que todo ha sido una pesadilla ¡Pato! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Eli, Pocoyo y Pato quieren decirte algo importante! ¡Lo siento, Eli! ¡Genial! ¡De nuevo todos amigos! Pato y Pocoyo os quieren pedir disculpas a todos. ¡Eli, Pocoyo! ¡Como es la pelota! ¡Qué bien! ¡Amigos, de nuevo! ¡Oh, no! Y aquí acaba este bonito cuento. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! El baño de Lula ¡Hola, Lula! ¡Vaya! ¡Te estás ensuciando muchísimo! ¿Sabes lo que pasa cuando nos ensuciamos, verdad? ¡Baño! ¡Eso es! ¡Ahora toca darse un buen baño! ¡Vamos, Lula! ¡A la bañera! ¡Oh, no! ¡Lula, vuelve aquí! ¡Solo es un baño! ¡No te va a doler! ¡Ay, Eli! ¡Muchas gracias! ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡Jabón! ¡Jabón! ¡Estupendo! ¿Y eso, Eli? ¡Un cepillo! ¡Genial! ¡Lula estará limpia muy pronto! ¡Busca en la red con Eli! ¡Hola, Eli! ¡Eli! 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 ¡Busca, busca, Eli! ¡Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador! ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Pocoyo quiere ver alguna cosa limpia! ¡Anda, si es pulpo! ¡Están limpios esos dientes! ¡No! ¡Están sucios! ¡Más, más, más! ¡Limpio! Creo que a todos nos gustaría verle los dientes limpios a pulpo ¡Oh, mucho mejor! ¡Te sientes genial cuando tienes los dientes limpios! ¡Gracias, Eli! ¡Sí, gracias, Eli! ¡Buen trabajo! ¡Lula ya está limpia! ¡Oh, oh! ¡Vaya! ¡Allá vamos otra vez! ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que quiere Eli? ¡El jabón! ¡El cepillo! ¡Jabón! ¡Cepillo! Puzzle de figuras Un cuadrado Cuadrado Un círculo Círculo Un rectángulo Rectángulo Cuadrado Círculo Rectángulo ¿Qué es eso, Pocoyo? MP3 Un reproductor MP3 Y lo has hecho con Círculos Cuadrados Y rectángulos Y rectángulos ¡Altavoz! ¡Un altavoz! ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? ¡Rectángulos! ¿Y estas? ¡Cuadrados! ¿Y estas? ¡Círculos! Cuadrado Círculo Rectángulo Ahora Lula Sí que está limpia ¿No te sientes fenomenal, Lula? ¡Oh, oh! Esto no tiene buena pinta ¡Bien hecho! Creo que ahora hay alguien más que está sucio ¡Sí! ¡Tú, Pocoyo! ¡Pocoyo! Solo es un baño ¡No te va a doler! Cuando Lula está muy sucia Hay que darle un baño ya Con jabón y un cepillo le vamos a lavar Ya está llena la mañana Y Lula no quiere entrar Si está limpia puede volver a jugar ¡Jabón! Jabón Cepillo Roman Yos Baños Sucio Limpio Cuando Lula está muy sucia Hay que darle un baño ya Con jabón y un cepillo le vamos a lavar Pocoyo Invisible Hola, Pocoyo Hola ¿Te gusta el libro? ¿Qué es eso? Es un juguete con un botón naranja enorme ¿Has visto eso? ¡Ha desaparecido! ¡Y ha aparecido! ¡Sí! ¡Vaya, qué juguete tan fantástico! ¡Bien! ¡Pocoyo se está balanceando en un columpio invisible! ¡Un coche invisible! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero, ja, ja! ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aa! ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo estás pasando en grande, ¿verdad? ¡Enseñala, Eli! ¡Muy buena idea, Pocoyo! ¡Eli, Pocoyo tiene algo increíble que enseñarte! ¿Estás ocupada tomando el té? ¡Aaah! ¡Enseñala, Pato! ¡Pato, mira, mira! ¡Pato, mira! ¡Pato, pato! ¡Pato, pato! ¿Se te ha ocurrido una idea? ¡Increíble! ¡Pocoyo! ¡Eres invisible! ¡Tu juguete puede hacerte invisible a ti también, Pocoyo! ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡Eli, no! ¡No ha sido tu muñeca! ¿Podéis decirle a Eli quién se ha comido su sándwich? ¡Pocoyo! ¡Ha sido Pocoyo! ¡Pocoyo se ha comido el sándwich! ¡Ay! ¡Eli no nos cree! ¡Hola! ¡Pocoyo! ¿Eres tú el que va en el patín? ¡La, la, 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 la... ¿Podéis decirle a Pato quién está moviendo la regadera? ¡Pocoyo! ¡Es Pocoyo! ¡Pocoyo es el que la mueve! Me temo que Pato cree que ha sido Eli ¡Vamos, Pocoyo! ¿No crees que ya es suficiente? ¿Qué estará tramando ahora? ¡Vamos, Eli! ¡No hay razón para asustarse! ¡Créeme! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo ¿Por qué Eli y Pato ya no tienen miedo? ¿Por qué te ven? ¡No eres invisible! ¡Te están viendo! Eli y Pato Pocoyo solo se lo estaba pasando bien con su nuevo juguete Intentó enseñároslo a los dos Pero no le hicisteis caso ¿Qué pasa, Eli? ¡Has tenido una idea! ¿Un nuevo juego? ¿Qué es? Esto sí que es raro Y también muy divertido ¡Bravo por los juegos nuevos! ¡Y bravo por los amigos a los que puedes ver! ¡Adiós! ¡Ay, perdón! ¡Hasta la próxima! Las ruedas del bus girando van Girando van Girando van Las ruedas del bus girando van Por toda la ciudad Las limpias para brisas Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por toda la ciudad Los bebés en el bus hacen guau guau guau, guau 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 Los bebés en el bus hacen guau 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 por toda la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por toda la ciudad Por toda la ciudad, por toda la ciudad La poción de Halloween Guau, unos monstruos Truco, trato Ja, 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 ya veo, es Halloween ¡Qué disfraces más espectaculares! ¡Sois unos auténticos monstruos! ¡Dais mucho miedo! ¡Hola, Eli! Eli, la bruja está preparando una pócima espeluznante Con patas de araña, cola de labarto, brócoli No Que solo es crema de calabaza ¡Mmm, riquísima! ¡Más, más, más, más! Eh, pato Creo que os habéis olvidado de Valentina ¡Más! ¡Más! ¡Chicos, mirad! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡El monstruo no está! ¡Se ha ido! ¡Pato dice la verdad! ¡Yo también he visto al monstruo! ¡Era grande y horrible! ¿No nos creéis? ¡Truco o trato! ¡No nos creen! Bueno, por fin ha llegado el momento. ¿Truco o trato? ¡Mira, Pulpo! ¡Una bruja! ¡Qué miedo! ¡Parece que no te ha asustado tanto! ¡Pulpo mira a otro monstruo! ¡Y este sí que es espeluznante con su...! ¡Vaya! Pues sí que eres exigente, Pulpo. ¡Pulpo, cuidado! ¡Un vampiro! ¡Sí, el temible pato vampiro! ¡Aspiro! 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 ¡Ah! ¡Valentina! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡El monstruo! ¡Lo hemos visto! ¡Os lo puedo explicar! ¡No, no, no! ¡Escuchadme! ¡No lo vais a creer! ¡Tenéis que hacerme caso! ¡Oh, no! ¡Se han ido otra vez! ¡Pato! ¡Déjame explicarte! ¡Ya sé quién es el monstruo! ¡No, Pato! ¡Espera! ¡Puedo explicártelo todo! ¡No, Pato! ¡Espera! ¡Escúchame! ¡Ya sé lo que ocurre! ¡Lo que intento decirte es que Valentina... ¡No, no! ¡No, no, Pato! ¡No era eso! ¡Pato! ¡Lo que te quería decir es que el monstruo es Valentina! ¡Sí! ¡He visto a Valentina transformarse! ¡Sí, sí! ¡Pato! ¡Es Valentina! ¡Venga, Valentina! ¡Ensáñale a Pato cómo lo haces! ¿Lo ves? ¡Valentina es el monstruo! ¡Chicos, por favor! ¡Tenéis que escucharnos! ¡El monstruo es Valentina! ¡Valentina, ya sabes qué hacer! ¿Lo veis? Por alguna extraña razón, Valentina se transforma en monstruo después de comer crema de calabaza. Valentina, creo que sé lo que te pasa. ¡No te sienta bien la calabaza! ¡Más no! ¡Pobre Valentina! ¡Le encantaba la crema de calabaza! ¡Eli tiene razón! ¡Puedes probar la sopa de calabacín! ¡Nada! ¡Qué bien! ¡Ven de ahora en adelante solo sopa de calabacín para Valentina! ¡Bravo por los amigos y bravo por Halloween! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué haces con esas plastilinas? ¡Ah, ya veo! ¡Has hecho un tierno gatito! ¡Dinosaurios! ¡Ah, claro! ¡Qué tonto! ¡Son dinosaurios! ¡Pero no vayas a despertar a Pajaroto! ¿Y cuál es tu dinosaurio favorito, Pocoyo? ¡Ah, es el temible Pocoyosaurio Rex! ¡El dinosaurio más fiero de la prehistoria! ¡Ah, no vayas a despertar a Pajaroto! ¡Ah, no vayas a despertar a Pajaroto! ¡Ah, no vayas a despertar a Pajaroto! ¡Pato, es que Pocoyo está jugando a que es un temible dinosaurio! ¡Pocoyosaurio Rex y yo! ¡Lagartijatú! ¡Pato! ¡Es el patodáctilo con su potente rugido! ¡Ay, qué emoción! ¿Cuál de los dos dinosaurios será el más fiero? ¡Ah! 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 Pato, cuidado, que Pajaroto está... Olvídalo. Me temo que con vuestra competición habéis despertado a Pajaroto. ¡Ah! 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 ¡Vaya! ¡Ah! 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 Eli, no podemos decidir cuál es el dinosaurio más fiero. ¿Tú qué crees? ¡El Tiploeli! Vaya, esto va a ser más difícil de lo que pensaba. ¡El Tiploeli! ¡Eh, rugid bajito! ¿Pocoyo? ¡Que vais a despertar a Pajaruto! ¡Elidón! ¡Mmm! Quizá no la habéis despertado después de todo. ¡Mira el lado positivo, Pajaruto! Ya que estás despierta, puedes jugar a los dinosaurios con tus amigos. ¿El meteorito? ¡Pero se acabó con los dinosaurios! ¡Pajaruto! ¡Creo que ya tenemos ganador. ¡Pajaruto! ¡Cuidado! Vivan los dinosaurios que respetan la hora de la siesta Adiós, hasta la próxima